Ya estamos aquí de regreso en el último bloque de Zona de Juego. Ahora tocar lo que es el pleito entre lo que es la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, y varias de las federaciones mexicanas deportivas, lo cual ya ha obligado incluso al Comité Olímpico Internacional a mandar una carta en donde podría suspender a México de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro debido a la injerencia gubernamental. Aquí la cuestión es que, bueno, Alfredo Castillo, titular de la CONADE, se ha puesto a fiscalizar a varias de las federaciones mexicanas, sobre todo lo que ha dicho es que quiere terminar con varios casicazgos y pues las federaciones se han quejado con el Comité Olímpico Mexicano, quien ha elevado esta queja, digamos, con el Comité Olímpico Internacional y el COI pues reacciona de esta manera. No sé cómo vean ustedes esta cuestión, ya es una advertencia muy seria, en fin. Sí, qué bueno, todo este dilema que se está, este huracán de controversia que está sucediendo en el deporte mexicano, pues bueno, híjoles, está muy revuelto todo esto porque, bueno, Alfredo Castillo dice que no va a pasar nada, de hecho se reúne con un directivo del Comité Olímpico Mexicano donde le aseguran que no va a pasar nada y al día siguiente viene esta advertencia por parte del Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, para todo esto, ¿y qué tiene de malo que no se toque el himno mexicano y que la delegación mexicana no vaya con los colores de nuestro país? Al fin y al cabo, si lo ganan alguna medalla, va a ser para ellos. O sea, yo no vería nada de malo que, ok, México no va a desfilar con sus colores y todo, pero va el deportista mexicano, aquí es lo más importante, que los deportistas mexicanos van a seguir estando en los Juegos Olímpicos que no va a pasar nada, a lo mejor, a excepción de la selección mexicana de baloncesto que ellos ya les dijeron que ellos no, pero los que ya tienen sus boletos van a ir y van a participar y si ganan, la medalla es para ellos y se les va a reconocer para ello porque, bueno, sabemos, perdón Luis, que siempre que luego ganan alguna medalla los deportistas ahí están los políticos, están los hombres del pantalón largo colgándose el triunfo y sabemos que no es así. O sea, a mí no, yo no lo vería nada de malo de que vaya Pablo Espinosa y gane una medalla, Iván García gane una medalla, cualquier chico de pentatón moderno y que, bueno, es para ellos, pero siempre pasa, lo vimos en los Panamericanos, de que había una medalla y la toma primero el directivo y luego los deportistas. Es algo que, bueno, si se llega a dar, se debe de limpiar todo lo que está pasando dentro de las federaciones. Pero, bueno, este individuo dice, yo audito a todas las federaciones, encuentro un verdadero caos, pero, bueno, ¿y por qué nadie puede auditar a la CONADE? Tiene que tomar también cartas en el asunto del Congreso, la Comisión de Deporte, porque no me digas que todo es de miel sobrejuela en la CONADE, porque es así. Híjoles, la verdad que qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que la Comisión Nacional de Cultura Física esté a la perfección. Pero vamos a lo mismo, ¿las federaciones están bien? No, eso lo sabemos. Eso siempre lo hemos sabido, de toda la vida. Entonces, tiene que llegar alguien a hacer algo. Ahora, si vamos a criticar que ese alguien va a venir a hacer algo, pues yo creo que primero dejarlo hacer, o sea, ver qué resultados saca y ya sobre eso ver qué más se puede auditar, qué más se puede mejorar en el deporte mexicano. Ahora, esto de que no se va y que si tocan o que si los colores, creo que sería muy triste que seamos los primeros, que pasara en eso. No somos los primeros. ¿Quién sería el primero entonces? Bueno, por ejemplo, ya pasó una vez, así por ponerte un caso, con el equipo unificado en Barcelona 92, que de hecho participaron con la insignia de los Juegos Olímpicos. En ese tiempo fue por la cuestión de, bueno, que la Unión Soviética se estaba separando, ¿no? Pero aquí es, bueno, es muy diferente, ¿no? No, no pasa nada. O sea, los deportistas van y compiten y si ganan, es para ellos. Aquí, bueno, el interés es de que, bueno, no vas a ver la bandera mexicana, no vas a poder, este, nada de eso. Pero, ok, si va a suceder esto, que sea por el bien del deporte mexicano y que se limpie todo lo que está detrás de ello, ¿no? Yo coincido con Alfredo Castillo de que no es posible que haya federativos con más de 30 años en el poder. Aquí la razón por la cual pasó todo esto es que cuando llega Alfredo Castillo en abril de este año, se sorprende de que muchos deportistas se acercan a él para pedirle apoyo. Le dice, bueno, ¿y tú, tu federación? No, pues es que mi federación no me apoya. Le dije, oye, pero yo le estoy dando ese dinero a la federación que tú representas y como que no tienes ni para viajar, ni para competir, ni uniformes. No, no, no. Haz una editoría y entonces descubre de que, bueno, le meten facturas falsas, le comprueban eventos que no se hicieron, viajes que los deportistas no fueron, que fueron familiares de ellos. Se inetean la lana de los entrenadores. Exactamente. Entonces, eso... ¿Eso no lo puede reportar directamente al COI? Bueno, no. Es lo que él quiere, es lo que él quiere demostrar, porque él dice que no se está metiendo en algo meramente de la federación, simplemente la CONADE tiene derecho de exigir que le comprueben en qué se gastan el presupuesto que los dan. Y él quiere sentarse a hablar con el presidente del Comité Límpico Internacional para que le diga, ¿te parece correcto que esta federación le dé tanto dinero que me compruebe de esta forma, que me haga esto y que los deportistas no compitan, que estén pasando carencias, que no tengan entrenadores. Si es así, pues, híjoles, yo siento que tú con el Comité Límpico Internacional, pues estás mal, ¿no? Defender una federación que la verdad se están enriqueciendo sus arcas, los presidentes, y que así es, y lo sabemos. Hay ciertas federaciones, bueno, este mismo año, recuerden aquí en el Campeonato Nacional de Esgrima, todo lo que pasó. Sí, con Castro Rea, por ejemplo, que además ahí hasta salió agredida Verónica Espinosa, corresponsal de proceso. Mira, yo estoy de acuerdo en que sí se tienen que llevar a cabo estas auditorías, coincido con ambos. Se tiene que llegar al fondo del asunto y, pues, definitivamente abrir procesos contra la gente que está haciendo mal uso de los recursos. Eso incluso es lo que está pasando en la FIFA. Lo que yo no coincido con Alfredo Castillo es en la parte en la que ya quiere el Estado tal cual controlar a todas las federaciones. Él está promoviendo una ley en el Congreso en donde pide que se reforme la Ley de Cultura Física y Deporte para darle facultad al Estado de tener control de todas las federaciones deportivas mexicanas, lo cual incluso va en contra de lo que es la Carta Olímpica. Pero fíjate que tiene argumentos. ¿Sabes por qué? Porque él dice, si Cuba y Colombia lo hacen, ¿por qué México no? Sí, pues, sí, mira. O sea, ¿por qué ahora sí que México quiere hacer esto? Viene el Comité Olímpico Internacional y dices, no, 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 si pasa esto, México no va. Y dice Alfredo Castillo, Cuba ha sido los Juegos Olímpicos. Y representando y representando el Juegos Olímpicos. Sí, efectivamente. Y el deporte es controlado por el gobierno. Y Colombia. Y China. Es lo que él dice. Yo tengo ejemplos y argumentos para decir que sí debe de funcionar. Lo que pasa es que, bueno, hay también intereses por parte del Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Mexicano. Las confederaciones. Pero, o sea, exactamente. Entonces, sí, es un ciclo de problemas. Porque, bueno, también ya Alfredo Castillo dice que ya hay orden de aprehensión ante los presidentes de federaciones. Entonces, bueno, vamos a ver en qué es lo que puede pasar esto. Pero para mí, no me suena descabellado que el deportista mexicano vaya sin representar los colores de México. Porque, bueno, al fin y al cabo, ellos cumplieron su sueño. Lo que sí estaría grave es que a lo mejor diga el Comité Olímpico Internacional no va ningún representante en tuyo, ningún atleta. Ahí sí es donde estaría el verdadero problema. Porque, bueno, estos chicos se rompen el alma, entrenan de una forma u otra, logran su paso a los Juegos Olímpicos y ahorita no les han dicho eso. O sea, no les han dicho en ningún momento no vas a ir. Bueno, a excepción de básquetbol, que ahí la Federación Internacional de Básquetbol ya suspendió a Demeva. A Demeva. A Demeva, pero bueno, ¿por qué? Porque el Coronado no les quiso pagar una buena lana para tener el Preolímpico aquí. Lo que ellos pidieron, Luis Miguel, fue casi 80 millones de pesos lo que pidió la FIBA para que México pudiera organizar el Preolímpico. Y dice, Fredo Castillo, no, estás mal de la cabeza. Sí, por sí. Estos jugadores no tienen uniformes. Y yo dando ese dinero, esa es la razón por la cual la FIBA desconoce a Demeva. Y también por la cuestión esta de que también quieren que siga Modesto Robledo al frente de Demeva, que ya sabemos que es un cuate que siempre está al servicio de Toussaint y pues por eso es que el básquetbol mexicano ha estado tan mal en tanto tiempo. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con Alfredo Castillo, incluso Gustavo Ayón ha respaldado en este sentido a Alfredo Castillo. A mí lo único que sí resalto es, no sé si sea, o al menos para mí no es la mejor estrategia tal cual que sí Alfredo Castillo o el Estado mexicano sea el que controle a las federaciones. Más bien yo impulsaría una cuestión de democratización hacia las mismas reglas claras, rendición de cuentas, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Ahora... Pero ¿recuerdas que hay una famosa frase de que el deporte es el reflejo del país, de la política en el país? Ah, bueno, eso sí es cierto. Aquí lo estamos viendo claro, o sea, la verdad este... Lo que está pidiendo Alfredo Castillo... Bueno, ahora resulta que Alfredo Castillo es un genio porque resulta ser que los directivos anteriores, los que estuvieron en CONADE, ¿a poco nunca vieron eso? No, no, claro que eso ya existe desde hace muchos años. Eso ya existe desde hace bastante tiempo. Si lo logra hacer Alfredo Castillo, tendría sus méritos, sería algo histórico, porque bueno, hay que recordar ¿de dónde viene Alfredo Castillo? Venía de Michoacán. Venía de Michoacán, sí. Entonces, sí, la verdad... Pero bueno, yo insisto. ¿Y la CONADE? Sí, también en ese sentido. El año pasado se cayó bajo un proyecto de Ponte del Cien, donde gastaron una infinidad de dinero y los que estuvieron a cargo ganaron una cantidad de dinero, nunca se hizo nada, y hay quien puede reclamar. O sea, eso también es... Se supone que para eso está la Secretaría de la Función Pública, pero bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? En fin. Ahora, pasar a un tema importante. El día de ayer, Kobe Bryant, que ha sido uno de los jugadores emblemas históricos de los Lakers, de Los Ángeles y en sí de toda la NBA, pues anuncia que se va a retirar de esta... Bueno, como profesional cuando termine esta campaña. Pues la verdad es que se va a un jugador histórico. La verdad es que para mí... No, se le llegó a comparar con Michael Jordan por la habilidad que llegó a tener Kobe Bryant. Para mí, bueno, Jordan sí es el mejor históricamente, pero digamos el tipo de canastas incluso que llegó a ser Kobe Bryant en varios partidos, incluso de manera de jugar, pues sí llegó a, digamos, hacer cierta similitud con Jordan, ¿no? Yo escuchaba o vi una declaración del Magic Johnson donde decía que este jugador era lo más cercano a Jordan. O sea, que fue un jugador que, aparte de que tenía espectacularidad, tenía liderazgo, que tenía ese compañerismo, que realmente tenía esa calidad de basquetbolista, que se asemojaba mucho a Jordan, que era lo que también tenía Michael Jordan cuando fue el gran Michael Jordan. Y es una lástima que ya, digo, al final de cuentas el tiempo a todos nos llega. Creo que igual se cierra un ciclo y creo que se merece esta campaña. Yo creo que para decirlo así, que darse su adiós, creo que fue un gran jugador. Creo que por ahí le dio mucho a los Lakers. Creo que fue un jugador emblema en el que solamente se casó con los Lakers y creo que muy pocos pueden darse ese lujo de decir jugador emblema o jugador de franquicia que muchos de los que somos aficionados al básquetbol siempre nos ha gustado tener ese tipo de referencias con los jugadores. Y creo que lo que fue Kobe Bryant fue un jugador muy emblema de los Lakers. Fueron 20 temporadas nada más con el equipo de los Lakers. Aparte, bueno, anunció su retiro de la NBA, más no su retiro profesional. Hay que decir que él quiere jugar en Barcelona. Recuerda, mi estimado Luis Miguel, no se nos olvide que quiere estar en el mejor equipo del mundo. No, es en serio. Sí, sí, está bien. En el equipo de básquet de Barcelona quiere jugar Kobe Bryant. De hecho, él ya lo había comentado. Mira, es algo que ya nos esperábamos que sucediera. Por ahí, Kobe Bryant todavía sabe el peso que tienen los Lakers anímicamente decir voy a regresar, voy a levantar a la franquicia, voy a volver a ganar un título y me voy a retirar con un título. Eso te genera seguridad dentro de tu equipo de trabajo, más sin embargo, también lo dijo, a mí me gustaría jugar una temporada en Europa con Barcelona. Pero lo irá a cumplir porque acuérdate que Kobe Bryant como quiera pues ya las lesiones que está teniendo. pero bueno, no es el mismo nivel. No. Último, el nivel europeo. Sí, por supuesto, la NBA es la mejor liga del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Se va uno de los últimos que quedan de la vieja guardia, por ahí nada más faltaría Tim Duncan, Kevin Garnett, de esa generación de los noventas. Pero bueno, Kobe Bryant, si vemos sus números, está a la par de Michael Jordan en cuestiones en las cosas que ganó. Ganó cinco títulos con los Lakers. ¿Cuántos títulos tuvo Michael Jordan con Chicago Bulls? Ganó dos medallas olímpicas. Estuvo 17 veces en el Juego de las Estrellas, o sea, la verdad. Nunca se le puede comparar con Michael Jordan, pero sí está abajo de Michael Jordan. Kobe Bryant, los que vimos jugar a Kobe Bryant, era un jugador muy parecido a lo que está haciendo Stephen Curry, balón que tenía, balón que la encestaba desde donde fuera, se echaba al equipo al hombro, llegó, bueno, yo recuerdo una final contra... Era más agresivo. Sí, sí, sí. Pero lo que está haciendo Stephen Curry es casi lo parecido que sea Kobe Bryant, balón que le daban, balón que la encestaba, balón que le daban y es algo que yo me acuerdo mucho de Kobe Bryant, que no he intentado hacer esta campaña y pues la verdad, híjoles, no sé si es la edad, son las lesiones, hasta él mismo lo dice, ya no me sale, ya no me sale, ya no me sale en esas jugadas. Y en la similitud con Jordan es que también tenía la capacidad de determinar los resultados de muchos juegos en las últimas jugadas del partido, no lo hizo tanto como Jordan, no, tampoco no fue tantas veces MVP como Jordan, pero bueno, de que está bajito de él, sí lo creo. Y su gran pareja, ¿no? Shaquille O'Neill, bueno, en los primeros tres campeonatos que tuvo con los Lakers, pues sí. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mesa de zona de juego, muchas gracias por haber venido Alexey nuevamente. Amigos, gracias por la invitación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Mario por estar aquí otra vez. Un saludo a todos. Y bueno, yo Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando en la revista de La Una, a nombre de Arnoldo Cuallar y colaboradores, les invito a que sigan consultando nuestra página para tener más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes.